Yo estaba volviendo un poco a la tele, me acuerdo que un día Janina estaba como en la mesa chica con Janina y Ángel y Janina dijo, ¿por qué no vamos a comer sushi? Yo por adentro dije, más vale que sea de canje porque si no yo no sé cómo carajo voy a pagar esto. Estaba en la ruina, no tenía un peso, así que fue un volver para mí que estuvo buenísimo, de ahí pasé a Confrontados con Mandarina. Así que muy agradecida también del lugar que me dieron en ese momento, pegué cena en lo de Nequita, pegué una cena hermosa en lo de Nequita, escuchame, no, estuvo buenísimo. Así que les mando un beso gigante, gracias Ángel, gracias a todas las chicas también, les deseo lo mejor, a todas las voy a ir viendo seguramente y nos iremos cruzando y no puedo creer que dale, van a arrancar de nuevo, se va a llamar de otra manera, algo va a pasar, no puedo creer que se vayan, los vamos a extrañar. Beso gigante, beso enorme Ángel, a seguir, a triunfar, a caminar, como siempre, a laburar, para todas ustedes también. Beso gigante y abrazo enorme para todo ese equipazo. Y bueno, hay que despedirse y despedirnos, esperemos que vuelvan porque marcaron agenda para nosotros que trabajamos en paparazzi y la verdad que se merecen también un descanso porque le dieron batalla estos dos últimos años de pandemia donde necesitábamos entretenimiento, distracción y eso nos aportaron a nosotros. Y bueno, tuve el placer de compartir una semana ahí, gracias por dejarme esa posibilidad y ese lugar y esa oportunidad porque para los que hacemos espectáculos en este momento, en esta época, es jugar en primera. Así que gracias a vos Angelito y a todas las Angelitas, felicidades y lo mejor para este 2022. Gracias Ángel y a todo tu equipo por darme la oportunidad hermosa de ser parte de la Mítica del AM, este programa enorme, es un orgullo que me llevo para siempre. Gracias y muchos éxitos en todo lo que viene. Besos.